Y que... Contra Valencia-Mestalla, contra el Atlético de San Mames, contra la Real y contra el Madrid. Así que, bueno, y también tenemos por aquí un derbi contra Getafe, el Betis que también está fuerte, después el Sevilla. Hay un calendario interesante en Liga, nos la jugamos también en la fase de grupos de la Champions. Y sin más vamos a comenzar, ya sabéis que estamos haciendo dos partidos por episodio, pero realmente en este episodio no sé qué partidos hacer. A ver, el de Madrid es evidente, pero además del de Madrid podríamos hacer bien el Valencia, bien el locomotivo de Moscú, en la Champions. A ver, en la Champions con un empate aseguramos el primer puesto, así que vamos a ir al partido contra Valencia, modo entrenador, ¿vale? Creo que... creo que sí, creo que es lo mejor. Vamos a poner nuestro once, 88 de espíritu de equipo tiene ya lo que es el once falso este, el once de los partidos saltados. 78 tiene nuestro once real, bueno, 78 no, que Diego Costa se haya recuperado, 79. Bueno, tampoco que haya subido demasiado. Vale, pues con esto, con esto, vamos a hacer aquí esto así, ¿vale? Y vamos a ver a quién podemos poner. Podríamos poner a Jiménez, subir el espíritu de Jiménez está bastante bien, porque normalmente siempre tenemos que dejar a Godín, ¿no? Por eso de que es el que más espíritu tiene. Vamos a poner a Bendy, que suba también un poco y realmente yo no haría más cambios. Si podemos mantener al resto de titulares, mejor. 72 espíritu, es una absoluta basura. Es una absoluta basura, pero es el espíritu con el que nos vamos a enfrentar a Valencia. Vamos allá, vamos a por el primer partido de este episodio. Valencia Atlético de Madrid, lo vemos aquí en Mestalla. Mestalla, entre comillas, es un estadio predeterminado de Konami. Y nada, pues vamos a por el partido, tío. Vamos a tope a por el Valencia, un rival bastante duro. En un partido que necesitamos ganar para seguir la estela de Madrid en Liga. Ojo, Royce dentro de la área, va a poner el balón para Costa, rechaza la defensa. Después el palo, el palo, el palo que rechaza también el tiro de Griezmann. Ojo, balón de Bendy para Royce, Royce dentro de la área que controla. Y por toda la escuadra que marca el primer gol de este partido. Uf, última jugada peligrosa que Arias le ha ganado a la espalda, le ha ganado a la espalda a Arias. Y casi marca el Valencia, 59 de posesión para el Valencia, 41 para nosotros. Y estamos con igualdad de tiros, el Valencia no está jugando mal. Y necesitamos pillar alguna jugada y hacer el segundo para intentar asegurar el resultado. Ojo, ojo, ojo la combinación. Madre mía, qué jugadón. Qué jugadón, cómo cuela el balón por arriba a Marco Royce. Griezmann que toca para Costa, Costa que la ha devuelto. Y Griezmann que ha conseguido marcar el segundo gol del partido. Menudo pase acaba de colar Griezmann para Royce que dentro del área no perdona y hace el tercer gol del partido. Qué buena combinación, un malato con Costa, Costa con Lemar. Y Lemar que falla el mano a mano, claro que sí. Según el partido ganamos 0-3 al Valencia, doblete de Marco Royce, otro gol de Antón Griezmann. Que nos da una victoria muy importante en este partido donde está ya una victoria que, bueno, pues nos permite como mínimo seguir a tan solo 3 puntos del Real Madrid. En la segunda parte hemos sido mucho mejores, hemos tenido más posición. Y hemos desactivado completamente al Valencia que es que ni siquiera se ha acercado al área. Ha ganado el Barça, no me he fijado en el Madrid, pero sí, también ha ganado. Bueno, 40 puntos en Madrid, 37 nosotros, 36 en el Barça. Seguimos ahí en 4 puntos los 3 equipos y seguiremos así durante mucho tiempo, me imagino. Joaquín Muñoz que sube a 65 de media. Vale, bien, supongo, supongo que sí. Hay una misión, no sé qué misión tendremos. 10 victorias consecutivas, llevamos 9. Para estar en la situación que estamos, que tenemos que estar jugando con este 11 sin espíritu y sin nada, no estamos tan mal. De hecho, uno que os hagan entiendos es por qué el espíritu no ha subido, está en 88, tío. Y este está en 78, tío. No ha subido apenas, ¿no? Este no ha subido nada. Y el otro, casi que tampoco. Bueno, vamos a hacer los cambios pertinentes. Vamos a poner a Mendy. Baja un punto por aquí. Si ponemos a Savic, baja 3 puntos. ¿Poner a Lucas baja? Poner a Lucas baja, así que vamos a dejar a Jiménez. Royce. Royce baja un punto, baja un punto por aquí también. Vamos a quitar a Griezmann, que está un poco tocado. Y a Dan, quizá. Vale, Levan no baja nada, pues 83 espíritu, así nos vamos a quedar. O sea, hemos hecho unos cuantos cambios. Hemos puesto a jugadores que estaban bien de forma y hemos quitado a algunos que estaban cansados. El siguiente partido es contra el Lokomotiv en Champions, importante. Pero este no deja de serlo tampoco. 0-4 ganamos al Atleti y el Madrid que pierde en casa contra el Betis. Lo que quiere decir que igualamos en puntos al Madrid. Y además nos colocamos por delante con más goles a favor. Y bueno, más goles en contra también, pero la diferencia de goles es favorable para nosotros. Bien, me gusta eso, tío. Me gusta eso. Y además tenemos un derbi por jugar. Y ganando ese derbi nos podemos poner ya con 3 puntos de ventaja con el Madrid, eh. Que no es ninguna tontería. Jiménez y Leymar han aumentado su rol. Bien, supongo. Mejor que lo aumenten. Y vamos al partido contra el Lokomotiv. A ver. 83 de espíritu. Vamos a poner eso otra vez. 88. Vale, 88 con Cansante por ahí de algunos jugadores. Vale, puedo poner a Morata por Costa. Y lo voy a hacer porque Morata está a tope de forma y encima está en azul. Está ahora mismo que es que la rompe completamente. Poniendo a Salah perdemos 2 con respecto a Saúl. Pero creo que es un cambio necesario. Después de 86 y pongo a Koke pasa 84. Perdemos ahí otros 2. Más cambios. Mendy. Perdemos otros 2 ya. 82 se nos va esto. Y poner a Correa. Mira, poner a Correa no nos baja. Así que creo que es algo que podemos hacer. Y de hecho voy a cambiar a Correa con Salah porque Salah tiene lo mismo en las 2 bandas. Pero Correa tiene más en la derecha que en la izquierda. Poner a Taliska sí que no, ¿verdad? No. Poner a Taliska no es viable. Y poner a Mendy. Mejor no lo hacemos. Lucas baja. Lucas por Jiménez no baja. Así que lo vamos a poner. Y ahí está. 84 de Espíritu. Bien. Me parece un buen once para este partido contra el Locomotiv. Necesitamos ganar. Y necesitamos... Bueno. Necesitamos empatar. Con un empate nos vale para ser primeros de grupo. Vamos a ver si lo conseguimos. 1-0. Ganamos al Locomotiv. Ahí está. Victoria en casa. Hemos hecho bien en saltar este partido. Y dejar los partidos de modo entrenador para la liga. Que es donde ahora mismo teníamos más problemas. Bueno. Pues con esto hemos cerrado la fase de grupos de la Champions. Vamos a ver qué equipos han pasado. Qué rivales podemos encontrarnos en octavos. En el grupo A. Tenemos a la Juve como líder. Y al Liverpool como segundo. Nos puede tocar el Liverpool. ¿Vale? En el grupo B tenemos al Salke y al Inter. Nos puede tocar el Inter y el Liverpool de momento. Grupo C. Para el Paris Saint-Germain como líder. El Barça como segundo. El Barça no nos puede tocar. Así que de momento rivales posibles. Inter o Liverpool. Grupo D. Real Madrid con pleno de victorias. Y Manchester City segundo. Puf. Inter, Liverpool y City. No son rivales fáciles en el momento. Napoli aquí como líder. Con pleno de victorias también. Y el Shakhtar como segundo. Vale. Shakhtar ya ha bajado aquí un poco el nivel. Sería lo ideal. Este es nuestro grupo. Ha pasado el Locomotiv como segundo. Nosotros como primeros. Grupo G. Para el Tottenham y el Basilea. Me gusta el Basilea. Y por último. Monaco y Manchester United. Pues. Hay tres equipos ingleses bastante potentes. City, Liverpool y United. Está el Inter. Que puede ser problemático. Y después aparece el Shakhtar. Y aparece el Basilea. Que son los rivales. Que necesitamos. ¿No? O que queremos. A ver. Tenemos aquí oferta de quién. El Milan creo que era. Pasando. Evidentemente no vamos a irnos al Milan a mitad de temporada. Tenemos ahora partido contra la Real Sociedad. Vamos a cargar nuestro maravilloso once. Y vamos a quitar a Odin. Eso es lo primero. 86 si pongo a Savic. 86 si pongo a Lucas. Vamos a poner a Lucas que tampoco está tan cansado. Y creo que hay tiempo hasta el siguiente partido. Vamos a poner también a Arias. Que nos baja un puntillo. Marco Royce está en 85 ahora mismo. Venga va a bajar un par de puntos. Pero creo que está bien poner a Royce algún partido. Y Talisca. Es que Talisca baja demasiado tío. Y arriba tampoco. Estoy mirando más posibles cambios. No los hay realmente. No hay más posibles cambios. Bueno sí. Podemos poner aquí a Saúl. Quitar a Tomás. Y quitar a Tomás para meter a Lemar. Se nos quedan 81 el espíritu. Venga nos lo vamos a jugar. Nos lo vamos a jugar con este 81 de espíritu de equipo. Contra la Real Sociedad. En casa estamos en una buena racha. Estamos líderes ahora mismo. Y si ganamos llegaremos líderes al derbi. Pues ahí está. Victoria 1-0. Ganamos a la Real Sociedad. Y he dicho llegamos líderes al derbi. Creo que el derbi es el siguiente partido. Espero no haberme colado. Creo que sí. Joaquín Muñoz que sigue ahí con el potencial. Coque baja. Coque baja tío. No, no, no. Coque. Mal. Mal. Pues sí. El siguiente partido es el derbi. Y el siguiente partido. Y al siguiente partido llegamos como líderes. Si ganamos ese partido al Madrid. Estaremos líderes en solitario. Y además con 3 puntos de ventaja sobre el Madrid. Perder no es una opción. Pues no. La verdad es que no es una opción. Si perdemos. Hombre, si perdemos nuestras opciones en liga. Bajan. No vamos a decir que serían nulas. Porque no. Sería mentir. Pero sí que bajarían. Vamos a partir de modo entrenador. Y vamos a configurar nuestro once. Mensaje. Ya sabéis lo que nuestros aficionados esperan de nosotros en un derbi. Sale ahí fuera y dales lo que piden. Pues muy bien. Pero esos jugadores no sé yo si van a jugar. O quizá no todos. Vamos a cargar nuestro once que es este. 78 de espíritu. Tenemos otro partido más ahora para subir ese espíritu. Y sin más. Vamos a poner a Diego Costa. A ver. Esto me lo han cambiado otra vez. A ver. Voy a poner aquí a Morata. ¿Sabéis qué pasa? Que claro. Se lesionó Diego Costa. Y es por eso que nos están cambiando esto. Vale. Ahora está guardado ya con Costa como titular. Y con Morata ahí. Vale. Once para el partido. Podríamos colar a Alemar. Y quitar a Griezmann. Sí. Se podría hacer. Podemos colar a Savic. Y quitar a Lucas. No. Porque. Veis que Savic y Lucas tienen el mismo espíritu. Espíritu. Pero sí quitar a Godín. Sé que es un partido importante. Quizá no es el momento de quitar a Godín. Pero. Creo que es importante que. Jugar sin Godín. Porque Godín es un jugador que ya veis que sube muchísimo el espíritu del equipo. Vale. ¿Qué más? Pues Arias es importante que juegue. Porque ahora mismo el titular en la otra formación es Juanfran. Y. Aquí poco más. La verdad. Yo no sacaría ya mucho más. Está Taliska, tío. Quizá Taliska. Pero es que hemos puesto a Alemar. Puede ser que ponga a Taliska en la segunda parte. Puede ser que ponga a Morata. Puede ser que ponga a Godín. O a Juanfran. O a Tomás. Ya veremos. Pero creo que este once es bueno. 76 espíritu. Es un espíritu bajo. Evidentemente. Y con esto nos vamos a enfrentar al Madrid. Con el objetivo de ganar. Y de ponernos tres puntos por encima. Bueno. Atlético de Madrid. Real Madrid. En el Wanda Metropolitano. Vamos a por el partido. Vale. Vamos a por el Madrid. Fue a Vallejo. Creo que el de detrás era Odriozola. Bueno. El Madrid que parece que se toma un poco el castón de los partidos. Pues veremos. A ver cómo le sale. Qué buen mal. Único que para Diego Costa. Está Diego Costa que va a entrar dentro de la área. Y que se duerme. Se duerme. Tío. Pásala. Tira. Haz algo. Ojo porque a la contra de la cagada de Diego Costa. Corta a Savic. Madre mía. Ojo porque si Diego Costa peleando con Ramos. Ramos se la roba en el último momento. Está lento Costa. Ojo. Balón de Royce para Diego Costa que la tira afuera. De verdad. Diego Costa no para de aparecer. Pero para mal. Pues acaba la primera parte de este derbi. Nos vamos con un empate a hacer al descanso. Las ocasiones entre comillas han sido nuestras. Ha habido dos jugadas ahí de Diego Costa que podría haber tirado y no ha tirado. Y después ha habido otro remate que sí que ahí sí que ha tirado. Pero ha ido completamente fuera. El Madrid no ha tirado. Está teniendo un poco más el balón. Vamos a ver qué ocurre en la segunda parte. A ver si Costa pues se activa y marca tío. Ojo porque la combinación de Madrid es buena. Entra Odriozola. Pone el balón para Mariano. Y Mariano que marca primero. Primer tiro de Madrid en todo el partido. Primer tiro y prácticamente primer ataque de Madrid en todos los partidos. Pues muy bien. Oye qué suerte. Esto es lo que pasa cuando perdonamos. Perdonamos con Diego Costa que no tira. Qué buena la combinación entre Diego Costa y Royce. ¡Diego Costa de nuevo! ¡Hombre! Por fin. Por fin lo hace bien. Hace la pisadita para el lado. Y marca el primer gol de nuestro equipo. No de partido. El primer gol de nuestro equipo marca el empate contra Madrid. ¡Ojo centro de la área! ¡Es para Costa! ¡Para! ¡Curtó el rebote para Royce! Y le ha tirado a Costa tío. Ha tirado Royce a Diego Costa. Increíble. ¡Ojo! El balón largo para Griezmann. Griezmann que ha entrado y la puede liar. La ha liado. La ha liado pero para muy mal. Pero Griezmann donde la tiras de verdad. Solo delante de Courtois la embarca tío. ¡Ojo! ¡La onda y moroto para la costa dentro del área! ¡Diego Costa! Que este sí que no falla. No es como Griezmann. No es como Griezmann. Que Griezmann la tiene antes clarísima y falla. No. Diego Costa no. Diego Costa no la falla tío. Y Morata que vuelve a aparecer y vuelve a ser decisivo. De verdad. Morata no estará teniendo muchos partidos como titular. Pero como suplente. Madre mía. Está solucionando muchas cosas este jugador. 2 a 1 remontamos el gol de Mariano. Y ahora mismo líderes. Pero muy claros. ¡Ojo! Porque estábamos en el tiempo de descuento. Carabajal había puesto ese balón para Mariano. Que no era malo. Y Mariano menos mal que ha fallado. Porque si no se nos iba a liar. ¿Qué tiempo queda? ¿Qué da? Tiene que quedar un minuto del partido. ¿Queda un minuto del partido? Black. Pega el pelotazo arriba tío. Y ya está. Que se acabe el partido aquí. De verdad. Voy a poner ultra defensiva ya aquí. O lo que sea. Y por favor. Gracias. Final de partida. Ganamos 2 a 1 al Real Madrid. Remontando ese gol de Mariano. Modric que se queda aquí con cara de... De que está flipando, ¿no? De la remontada que hemos hecho. Ahí vemos a los jugadores celebrando la victoria. Una gran victoria en este partido. Con remontada incluida. Y bien, tío. Así sí, joder. Así sí. Ahí veis estadísticas. El Madrid ha tenido un poco más de posesión. Pero solo ha tirado 2 tiros en todo el partido. Los 2 se variaron. Uno ha quedado en gol y el otro este ha quedado fuera. Y menos mal. Porque si no se habrían llevado un empate. Bien. Buena victoria. Y con esto agarramos ahí el liderato. Claro que espérate. Estaba diciendo yo a 3 puntos de Madrid. Bien. A 3 puntos de Madrid estamos. Pero estamos solo a un punto del segundo. Porque el Barça sigue ganando. Y el Barça es ahora el segundo en el Madrid. Ya empezamos con... Ya empezamos con las tonterías. No. Coca ha bajado antes. Ahora vuelve a subir. Vale. Vale. Supongo. El Atlético de Madrid se llevó el clásico. Bueno. Podríais llamarlo derbi. Pero bueno. Racha de victoria es el Atlético de Madrid. Sí. Bueno. No sé en qué racha estamos. Quizá de 10. Quizá de más. 10 seguro. No sé si llevaremos más. La verdad. Vale. Vamos al partido ahora contra Getafe. Otro derbi que tenemos ahora. Pero en este caso. Hombre. Un derbi menor. ¿No? Que el Real Madrid y el Atlético de Madrid. 80 de espíritu. ¿Vale? Creo que teníamos 78 antes. Si no me equivoco teníamos 78. Hemos subido un par de puntos el espíritu. Poco a poco. Poco a poco. Y este no ha subido. Me sorprende que este no haya subido. Vamos a probar cosas. Arias todavía sigue bajando. Lucas. ¿Qué? Lucas ya mantiene igual que Jiménez. Lucas ya podríamos ponerlo en esta formación realmente. Vamos a poner a Morata por ejemplo. Morata por Griezmann. Se queda igual. Por costo baja un punto. Eso quiere decir que Costa está subiendo. Poner a Koke. Poner a Koke pierde un punto por Lemar. Vale. Vamos a perder ese punto. Y más cambios que podríamos hacer. Realmente ninguno. Creo que estamos bien así. 85 de espíritu. Creo que es un buen once para este partido contra el Getafe. Vamos a ver si ganamos. Y si seguimos manteniendo ese liderato. Hay que vamos y empate a cero. No me jodas tío. Estábamos en una racha muy buena tío. Estábamos en una racha muy buena. Hemos puesto un equipo con 85 de espíritu. Hay partidos que hemos puesto equipos con menos. Hay partidos que hemos puesto con 81, 82 de espíritu y hemos ganado. Y este derbi contra el Getafe lo empatamos a cero. Vaya, vaya partido tío. Todo lo he conseguido hasta ahora. Todo lo he conseguido hasta el partido contra el Madrid. Esa remuntada que habíamos hecho en Liga. Nos habíamos conseguido poner primeros. Y ahora de repente se va toda la mierda con un empate contra el Getafe tío. Molesta un poco. Molesta un poco. Oblak ha subido 90 y ahora Griezmann es delantero relámpago. Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Paulinho, mejor jugador de Asia. Muy bien. ¿Queremos ganar más premios? Pues sí, que sí. Di que sí, Paulinho. Di que sí. Aquí tenemos el mejor jugador de Asia, que es Paulinho. Segundo Hulk. Tercero, Yannick Carrasco. Y tenemos aquí el ranking de clubes que se ha actualizado. Estamos en la cuarta posición detrás de Juve, Real Madrid y Barça. Vamos a ver qué tenemos aquí también. Ofertas de otros equipos que vamos a pasar completamente. Y vamos a avanzar hasta el siguiente partido que es contra el Betis. El Betis de Setién. Ese Betis que se ha quedado fuera de la final de Copa. Joder tío, el Betis pintaba muy bien. Pintaba muy bien este año el Betis y al final tío. Fuera de la Europa League en 16 agos. Ha caído un semifinal de Copa. Ya solo le queda la liga realmente. Pero bueno, puede hacerlo bien en la liga. Si mantiene la constancia, seguramente se clasificará para competiciones europeas la próxima temporada también. En fin, no sé por qué estoy hablando del Betis. Así, o sea, no sé, ha surgido. Igual que va a surgir este partido ahora contra el Betis, que ojalá ganemos. Porque después del empate de antes, otro empate ahora sería muy muy malo, la verdad. Ponemos a Adán, ponemos a Arias. Taliska, es que Taliska es un descontrol. Taliska baja demasiado. Vamos a poner a Coque, eso sí. Vamos a poner a Savage. Por Jiménez, por ejemplo. Y vamos a quitar a Filipe. 83 espíritu. Menos espíritu que en el partido de antes. ¿Ganaremos ahora? Pues es probable, eh. No, no. Parece que funciona así, ¿no? Cuanto menos espíritu parece que más probabilidades de ganar, aunque no tenga ningún tipo de sentido. Estoy mirando a ver si puedo colar a alguno de estos. Podríamos colar a Salah, tío. Es que Salah y Royce, tío, cuando están los partidos en modo entrenador y eso juegan bastante, pero... Si no, es que están desaparecidos. Pero es que, tío, ¿qué vamos a hacer? Sí, es que no tenemos espíritu. Vamos contra el Betis. Así, vale, con este 11. Saltamos partido. Y... ¡Perdemos 4-1! ¡Pues claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Un aplauso. Un aplauso, en serio. Racha de 10 victorias. Ganando al Valencia y al Madrid. Y al Athletic y a la Real. Ahora, de repente, llega el Getafe y empato a 0. Y al siguiente partido contra el Betis me mete 4. ¿Qué dices? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿En serio, tío? ¿Alguien me puede explicar esto? 0-3 al Valencia. 0-4 al Athletic. 1-0 al Lokomotiv. 1-0 a la Real. 2-1 al Madrid. Y de repente, 0-0 contra el Getafe. Y 4-1 contra el Betis. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me va a meter el Betis 4-1, tío? ¿Qué estamos hablando, tío? ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué me mete 4-1 el Betis? ¿Qué dices, tío? No tiene sentido. No tiene sentido. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Que me ha metido 4 goles el Betis? ¿En serio? ¿4-1? ¿Me ha goleado el Betis, tío? ¿Qué? Flipando. Flipando estoy. Flipando, pero flipando muchísimo estoy. Nos ha metido 4 el Betis. Bueno, Royce y Diego Costa en el equipo del mes. Y 3 jugadores del Betis. No me extraña. No me extraña. Rodri sube 84. Y tenemos aquí el primer día del marcado de traspasos de invierno. ¿Qué presupuesto tenemos? No lo sé. Pero tampoco creo que fichamos a nadie. En principio no vamos a fichar a nadie. Deberíamos revisar el contrato de Rodri. Bueno, ya veremos eso. Tenemos a Borja Garcés que ha vuelto de la cesión. Porque, no sé. Parece que le puso una de la cesión corta. Y tenemos a Montero que sí que se va cedido. Y tenemos a jugadores que se incorporan al equipo filial. Vamos a echar un ojo a todo eso ahora. Ahora, aquí en estado del jugador nos pondrá lo de la cesión. Vamos a entrar aquí. Vamos a poner a Borja Garcés. Cedible de nuevo. Y lo de Rodri pasando, la verdad. Pasando, pero completamente. Borja Garcés, ¿qué hacemos contigo? Habrá que ponerte cedible de nuevo. Ya lo está. Pues ya está. Pues no hay más que hablar. Y aquí con los jugadores nuevos hasta que no llega la segunda temporada. No salen realmente jugadores interesantes aquí en el filial. Así que pasando. Vale, pues vamos a avanzar hasta el partido contra Sevilla. Y yo creo que ahí vamos a dejar el episodio de hoy. Es que el episodio ha sido bueno hasta que ha llegado el Getafe. Y después el Betis. Es que no he terminado de comprender por qué ha pasado eso, la verdad. Pero bueno, ya veremos en siguientes episodios. Intentaremos mejorar los resultados. Intentaremos seguir mejorando ese espíritu. E intentaremos luchar. Luchar por esa liga. Luchar por la copa. Que seguramente empecemos también en el siguiente episodio. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Si no sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, Cracks. Adiós.